Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre gráficos en Excel. Excel entrega la posibilidad de integrar gráficos a las planillas que se encarguen de interpretar un conjunto de datos. Por ejemplo, vamos a ver el día de hoy cómo vamos a crear un gráfico, cómo vamos a seleccionar los datos, el tipo de gráfico y en ese caso, por ejemplo, en la hoja 2 vamos a tener datos. Por ejemplo, vamos a poner ranking y acá vamos a colocar, por ejemplo, un país y vamos a colocar el puntaje obtenido. Entonces vamos a decir que tenemos Chile, Argentina, Brasil, Perú, Colombia, México, dijimoslo así. Y vamos a poner puntajes. Obtenido una competición. Cualquier puntaje asociado a una competencia. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es insertar un gráfico. Podemos hacerlo de dos formas. Seleccionando la data, por un lado, o simplemente insertando y después seleccionando los datos. Por ejemplo, si nos vamos a insertar, nos vamos a encontrar con la opción de gráficos recomendados, pero para eso tengo que tener seleccionado el conjunto de datos. Entonces, por ejemplo, si me voy a ranking y marco gráficos seleccionados, me va a mostrar gráficos que me proponga Excel. Si no, tenemos toda esta gama de gráficos más los mapas, pero en este caso los mapas van relacionados a otro tipo de datos porque se conecta a internet. Entonces, hay que completar los datos de una forma distinta. Por ejemplo, en este caso, no me va a mostrar la serie completa, pero sí, por ejemplo, por colores. Y lo que permite es que navegando sobre los países, por ejemplo, va mostrando los resultados. Por ejemplo, esto lo pueden utilizar para cuando se hacen los reportes de cómo van los procesos de vacunación, por ejemplo, de COVID. en el mundo. Y estos gráficos también son editables. Por ende, por ejemplo, uno le puede cambiar el diseño o incluso si no le cambia el diseño, le puede cambiar la gama de colores. Por ejemplo, ese que es más azul o ese que es anaranjado. Y hay otras gamas de distintos otros tipos de colores que uno puede ir utilizando de forma automática. Pero este no son los gráficos más usados. Por ejemplo, entonces nos vamos a ir a la hoja de prueba. Vamos a dirigirnos a insertar. Y aquí vamos a seleccionar un tipo de gráfico. Por ejemplo, vamos a insertar un gráfico de un tipo circular. Y nos da varias opciones. Vamos a agregar el más básico porque después ustedes pueden ir jugando con cada uno de los gráficos. Y acá tenemos que seleccionar los datos. Entonces, ¿cuáles son las propiedades que acá va a tener? Detalles del rango. ¿Cuál es el rango de datos? Yo aquí puedo ir a la hoja ranking. Y marcar, por ejemplo, todos esos. Y decir que esa va a ser mi hoja. Entonces queda de esta forma. Ahora, yo puedo ir manejando eso. Por ejemplo, si volvemos a seleccionar datos, nos va a ir preguntando más cosas. Por ejemplo, el nombre del gráfico. En este caso, le vamos a poner top de países. Se lo puedo escribir directamente. Si yo aprieto aceptar, le cambió el título. El título también es cambiable apretando doble clic encima. No solamente con la opción que veíamos recién de seleccionar datos. Entonces, eso es importante. De que cuando uno hace la edición también lo puede hacer por encima. Los valores, las etiquetas del eje horizontal, que ya lo está, de forma automática. Y mostrar las celdas vacías como espacio. En este caso, si hay que tener o no. Y muestra datos en fila y columnas ocultas. Si es que estuviese. Ok. Pero esto me obliga a estar navegando en el gráfico para ir entendiendo cuál es el porcentaje, cuál es el valor. Entonces, vamos a correr un poquito de esto. Y acá nos vamos a dar cuenta de que tenemos la opción de distintos diseños predefinidos. Por ejemplo, ese, que es interesante en el sentido de que, más allá de hacer la asociación con colores, coloca los porcentajes. Ok. Porque en general, cuando es de barra, o sea, de circular, se maneja con porcentajes. Ahí tenemos otro tipo, que ya le agrega el país y el porcentaje. Tenemos otro de esa forma, que ya le agrega muchos más datos. Y finalmente, tenemos ese que ya es como con una sombra. Lo mismo que recién, podemos tener distintas gamas de colores en nuestro gráfico. Dijimos lo original. Y además, por ejemplo, podemos cambiar en tiempo real el tipo de gráfico. ¿Sí? Y acá en diseño rápido, antes de cambiar el gráfico, en diseño rápido, vamos a ver que hay distintos elementos que se pueden ir alternando. Por ejemplo, en S, desaparece la leyenda. En S, le deja la leyenda la parte superior. Y va coincidiendo con los distintos gráficos que existen. En este caso, por ejemplo, deja solamente el gráfico sin valores. Este, más interesante, porque tiene la cantidad puesta directa sin porcentaje. Eso también es interesante. Este, acá tenemos el con porcentaje más la leyenda. Y por último, tenemos solamente con la leyenda. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ese es muy cómodo. Yo puedo seleccionar con doble clic acá. ¿Para qué? Para, por ejemplo, ahí necesito hacer contraste. Entonces, le dejé en blanco para que se vea en ese fondo azul. Acá me pregunta si quiere ver el nombre de la serie. Por ejemplo, top de países, estoy viendo a Chile con 55.5 puntos. Si no, lo deja solamente así. Si quiero ver el nombre de la categoría, en este caso, Chile. Si quiero ver el valor y si quiero ver el porcentaje. Entonces, puedo dejar Chile 55.5 con un 22%. ¿Sí? Y acá, ¿cómo lo voy a separar? Con coma, con punto y coma, con, por ejemplo, nueva línea. Entonces, me lo deja automáticamente en una línea. Si lo quiere centrado, si lo quiere por defecto, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo puedo ir editando cada uno de los elementos y componentes del gráfico. También podré insertar, que va a ser el segundo ejemplo que vamos a revisar, un gráfico de barras. La idea es que ustedes prueben todos los gráficos para que vean cómo van jugando ellos mismos. Hay gráficos de economía, hay gráficos de la área financiera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, de caja y bigotes. Es muy interesante ese gráfico, sobre todo para analizar comportamiento y cambios de valores. Entonces, acá nuevamente. Bueno, no vamos a cambiar el tipo de gráfico, sino que vamos a seleccionar los datos. Vamos a decir que viene de nuestro ranking. Y le vamos a dar a aceptar. Ojo con esto, porque miren. Acá lo que sucedió es... Vamos a acá. Déjeme marcarlo de nuevo. Ya. Me voy a diseño del gráfico. Aquí. ¿Qué pasó acá? Pasó de que dejó la leyenda puesta de esa forma, pero no consideró la fila columna. Entonces, ¿por qué? Porque como yo tengo primero el país y tengo los valores después, en general, los gráficos están pensados para que se construyan de una forma horizontal. Dale los datos. No, una forma vertical. Pero acá me dice, mira, cuál es el nombre y cuáles son los valores de I. Entonces, en este caso, yo voy a seleccionar en el nombre es el ranking A1 y en el otro es el B1. Eso es el primer cambio que vamos a hacer. Las etiquetas del eje horizontal me está diciendo que son los B y no. No deberían ser los B. Las etiquetas son los A. Entonces, vamos a ver un cambio en el gráfico. Pero ojo, que todavía no cumple con mostrar las barras que nosotros queremos que este gráfico muestre. Entonces, consideremos que tenemos esos datos ahí. Eso es importante. Entonces, acá, ojo con eso. Vamos a cambiar el gráfico. En diseño del gráfico, acá en el tipo, se dan cuenta de que debido a como hicimos la selección de los datos, no dejó ninguno marcado. Entonces, en ese sentido, vamos a tener este gráfico que lo que va a permitir es mostrarme directamente los distintos países. Ahora, ¿qué sucede? Entonces, vámonos de nuevo a la parte de seleccionar datos. Intervalo de datos del gráfico. Ok, está correcto. Ese es el intervalo de datos. Pero el nombre de A1, B1, aceptar y ok. Esa forma lo actualizó. Entonces, en diseño rápido, yo por ejemplo, podemos agregar la tabla. Eso es súper importante. Y vamos a ver si podemos actualizar la gama de colores, nuevamente. Y en diseño rápido es donde podemos ir agregando los distintos elementos. Tenemos la opción, por ejemplo, de hacerlo con etiquetas. Tenemos la opción de colocar estas líneas que van marcando básicamente a donde va el título también, modificarlo. Y el título del eje X también. O sea, cantidad, lo que sea, queramos poner. En este caso, tiene que tener, en este caso sería países. Y del costado, el eje Y, habría que colocar qué es lo que estamos midiendo. Puntajes o cosas por el estilo. Y de esa forma, por ejemplo, podemos ir cambiando, es decir, de líneas. Ahí nos va a ser muy buenos resultados porque no estamos comprando cosas. Tenemos jerarquía de dispersión, cascada, combinado o el de mapa que ya veíamos. Incluso, tenemos gráficos en tres dimensiones que uno puede ir ahí manejando a medida que, a medida que uno va completando los datos. Entonces, la invitación es que ya conociendo las opciones de la inserción de gráficos, ustedes puedan ir manejándolos. También tenemos la opción de agregar lo que son los minigráficos. En este caso, acá, por ejemplo, en minigráficos, vamos a agregar uno de columnas. Y la diferencia con los minigráficos es que son gráficos muy pequeños, que van en una celda específica. Y, por ende, tampoco buscan mostrar mucho dato o mucha información. Entonces, en este caso, no tenemos la opción de seleccionar un rango tan amplio de columnas. Vamos a seleccionar solo los puntajes. Y le vamos a dar a aceptar. Y, si se dan cuenta, queda inserto en una celda en particular. Y esos serían los que son los minigráficos. Y para terminar, tenemos los gráficos dinámicos. Que, en este caso, por ejemplo, vamos a seleccionar acá los datos. Lo vamos a generar en una nueva hoja de cálculo. Podemos también sacarlos desde datos externos. Y acá nos va a ir preguntando qué queremos agregar en nuestro gráfico. Por ejemplo, va a tomar eso de ahí, ese rango. Es importante que dentro de esta construcción de este gráfico, vamos a ir viendo cómo los datos se van moviendo. De hecho, acá podemos filtrarlos. Y de esa forma, nosotros vamos a poder ir construyendo este gráfico. Este es un gráfico más dinámico, donde acá al costado van apareciendo las variables que, depende del rango que uno haya seleccionado. Como yo lo seleccioné más acotado y lo seleccioné en otro orden, me tiro el país acá y lo 55,5. Porque lo tomo como título. Pero si, por ejemplo, yo me voy acá a ranking, selecciono todo y le inserto un gráfico dinámico. Esta misma hoja. Bueno, una nueva hoja de cálculo. Me va a mostrar países con puntajes. Entonces, ahí se marca la diferencia. Entonces, también la idea es poder jugar con cada uno de estos elementos que son parte de la construcción de un gráfico dinámico.